Dios es bueno, Él es fiel, es un Dios maravilloso. Aleluya, el cual tiene cuidado de nosotros, sus hijos, aleluya, alabándose a su nombre. Los quiero invitar a Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, verso 1. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Jesús. Santo, santo es nuestro Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Lucas capítulo 24, verso 1. Alabándose al Señor. Cuando lo tengan pueden decir amén. Y vamos a orar al Señor. Gloria a Jesús. El tema para esta tarde es el mensaje de la tumba vacía. Ese es el tema. El mensaje de la tumba vacía. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo y... Gloria a Jesús. Como les dije, el tema es el mensaje de la tumba vacía. Gloria a Jesús. Y les voy a leer aquí los versos del capítulo 24. Les voy a leer una anécdota también. Pero primero quiero leerle la palabra. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Las personas llenas de miedo se inclinaron, ocultando su rostro. Pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Pero al tercer día resucitará. Ellas se acordaron de sus palabras. Y cuando volvieron del sepulcro, les contaron todo esto a los once y a todos los demás. Los que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura. Así que no le creyeron. Pero Pedro se fue corriendo al sepulcro. Y cuando miró hacia adentro y vio los lienzos allí dejados, volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída. Tus palabras son vidas, Señor. Y son paz y regocijo a nuestras almas. Oramos en su nombre. Amén. Aquí está hablando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y en los otros evangelios como Mateo, Marcos y Juan, también habla sobre esos hechos. Gloria a Dios. Mateo 28, capítulo del 1 al 10. Marcos 16, del 1 al 8. Y el evangelio de Juan, capítulo 20, del 1 al 10. Ahí también se mencionan los hechos de la resurrección. Yo voy a leer algunas porciones bíblicas. Otras solamente las voy a mencionar. Usted puede copiarla. Gloria a Dios. Y les quiero leer una anécdota que se llama la cajita vacía. Gloria a Jesús. Y dice que al comienzo de un año, una maestra de escuela dominical realizó una actividad con sus estudiantes. Dio una cajita vacía a cada uno de ellos. Y les pidió que buscaran algo que representara vida nueva. Y lo pusieran dentro de la cajita. Entre los estudiantes había un niño de 8 años que se llamaba Esteban, que sufría de retraso mental. Y su condición estaba comenzando a manifestarse. La maestra no quería avergonzar a este niño. Así que le pidió a los niños que le entregaran las cajitas sin ponerle nombre. La maestra pensó que era mejor que ella abriera las cajitas personalmente. La primera cajita que abrió tenía adentro una flor pequeña. Recuerde, ella le dijo a ellos que pusieran adentro de la cajita algo que representara vida nueva. La primera cajita que ella abrió tenía adentro una flor. La maestra dijo, qué hermosa señal de vida nueva, una flor. Una niña levantó la voz y dijo, esa es mi cajita. Cuando abrió la segunda cajita, la maestra vio unas rocas y pensó que era la de Esteban, ya que las rocas no simbolizan vida. Pero un niño rápidamente dijo, esa es mi cajita y yo he puesto esas rocas. Pero esas rocas tenían musgo. Ustedes saben lo que es musgo, como esas plantitas que están en lo húmedo, pegadas de las rocas. La maestra, y él le dijo, y el musgo es vida nueva. La maestra estuvo de acuerdo con él. Y dijo, ok. La tercera cajita, la niña entró una mariposa adentro de la cajita. Y la maestra dijo que pensaba que eso había sido una buena elección. Una mariposa, ¿verdad? La cuarta cajita estaba vacía. La maestra pensó, esta debe ser de Esteban. Y rápidamente decidió pasar la cajita sin mencionarlo, porque estaba vacía y no quería ella avergonzarlo. Pero el niño le dijo, esa es mi cajita. La maestra dijo, todavía no ha hablado de ella. La maestra dijo, él le dijo a la maestra, esa es mi cajita, todavía no ha hablado de ella. Porque él vio que ella la pasó al otro lado. La maestra dijo, pero está vacía. Y Esteban entonces respondió, sí, la tumba está vacía. Y eso significa vida nueva para todos nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Esa anécdota me encantó. Gloria a Jesús, aleluya. Porque realmente habla de lo que es la tumba vacía. Gloria a Dios, aleluya. Y también cuando leí esa anécdota, vino a mi mente que muchas veces nosotros vemos vida nueva en cosas que son efímeras, en cosas que son breves. A veces, piense, por un momento. Por ejemplo, alguien que se va a mudar de quizá a otro país. Vamos para allá para hacer una vida nueva. O me voy a casar, ahora voy a traer una vida nueva. Cierto, ¿verdad? Gloria a Jesús, aleluya. Sin embargo, muchas de esas cosas son perecederas. Gloria a Jesús. A unas relaciones. Porque ¿cuántos matrimonios no duran? Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Sin embargo, vemos que en esa cajita, aunque estaba vacía, puede representar nuestra vida. ¿Qué le estamos poniendo a nuestra vida? ¿Qué le estamos añadiendo? Pensando que lo que le estamos añadiendo quizá nos está dando una vida nueva. Sin embargo, son cosas que son efímeras, pasajeras. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya, mi alma, gloria del Señor. Y vemos, hermano, por ejemplo, una flor. Lo primero que pusieron. Una flor dura unos días. Nada más en una planta. Y quizá, cuando se cortan ya, mueren más rápido. Una mariposa, una mariposita pequeña puede durar una semana. Después del trabajo de estar en el gusanito y saliendo, una semana. Las mariposas grandes, lo más que duran son cuatro a seis semanas. No más. De eso. Gloria a Jesús. Aleluya. Esa cajita vacía, que Él la puso en representación a la tumba vacía. Podríamos decir, la vida. Gloria a Jesús. ¿Cómo estamos respondiendo al hecho de la tumba vacía? La tumba vacía es vida nueva y esperanza para nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Y vemos, hermano, que a través de la historia bíblica, podemos ver que Jesús iba a morir, pero resucitaría al tercer día. Gloria a Jesús. Aleluya. Y vemos que en el principio, cuando el primer hombre y la mujer pecaron, cuando el hombre pecó, rápidamente Dios hizo un plan para revinir lo que allí se había roto y se había perdido. Gloria a Jesús. Aleluya. Y vemos en Génesis 3.15, si no lo puede buscar, yo se lo voy a leer. Gloria a Dios. Aleluya. Génesis 3.15, que es la primera profecía bíblica. Gloria a Jesús. Aleluya. De lo que habría de suceder. Gloria a Dios. Dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Así que vemos que Jesús, la simienta de la mujer, él fue herido en el talón o en el calcañal, dicen algunas versiones, cuando él fue a la cruz. Gloria a Jesús. Pero vemos que allí él no fue vencido. Gloria a Dios. Él llevó allí nuestros pecados y venció a la muerte. Gloria a Dios. Aleluya. En su muerte y resurrección. Gloria a Dios. Aleluya. Y vemos que Satanás fue derrotado allí en la cruz. Jesús, Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15, nos habla de eso. Dice que el acta de decretos que había contra nosotros fue evitada y clavada en la cruz. Y fueron desarmados, desarmó a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente. Así que Jesús en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades y tuvo una victoria para nosotros. Porque venció la muerte. No solamente llevó nuestro pecado a la cruz, sino que en su resurrección venció a la muerte. Aleluya. En gloria a Jesús. Alabado sea su nombre. Y vemos en Marroqués. Muy pronto, Romanos 16, 20, dice que Dios, el Dios de paz, aplastará a el Satán. Amén. Lo que será destruido completamente. Ya él no tiene poder. Gloria a Jesús. Aunque él sí, todavía existe. Gloria a Jesús. Aleluya. Y está, y dice Apocalipsis 12, 10, que nos acusa de día y de noche. Sin embargo, él fue vencido en la cruz. Él está, nos lanza ataques contra nosotros, los que estamos, aleluya, en comunión con el Padre, en comunión con el Hijo. Gloria a Jesús. No podemos desestimar, desestimar eso, que él está presente. Él tiene un reino en el cual se muere en este sistema en el cual vivimos. Gloria a Jesús. Pero nuestra victoria está en la muerte y en la resurrección de Jesús. Aleluya. Y vemos que a través de las Escrituras, en el Antiguo Testamento, fue profetizado eso. Que el Hijo del Hombre iba a morir. Gloria a Jesús. Y que iba a resucitar. Gloria a Jesús. Aleluya. Y me gustaría darle tres versos, tres porciones bíblicas, si quieren copiarlas. Por ejemplo, en Salmo 16, 10, nos habla de que no me abandonarás en el sepulcro, no dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Un Salmo mesiánico de David, en el cual él está hablando de la confianza que tenía en Dios. Pero es un Salmo que está hablando de Jesús. Y podemos ver en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios 15, 4 y Hechos 13, 35, eso mencionado. Gloria a Dios. Aleluya. También, Lucas 24, 46, nos dice que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día. Amén. Gloria a Dios. Y lo podemos ver en Oseas, capítulo 6, verso 2. Alabado sea el Señor. También, en Jonás 1, 17. Y vemos a Jesús en Mateo 12, 40. Hablando a los estribas y a los fariseos. Y él le dijo, así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de un gran pez, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Aleluya y gloria a Dios. Aleluya y gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Así que fue profetizado que el Hijo de Dios moriría y resucitaría. Ellos en allá en el Antiguo Testamento, ellos no podían verlo porque era algo que estaba como en penumbras. Era algo que no estaba claro para ellos. Sin embargo, ya nosotros podemos verlo claramente. Ese es el suceso. Gloria a Jesús. Jesús también se lo dijo a sus discípulos. Ellos no estaban ajenos a lo que iba a suceder. Gloria a Dios. Aleluya. Por ejemplo, en Mateo 20, capítulo 20, versos 17 al 19. Marcos 10, 32 al 34. Y Lucas 18, 31 al 34. Ahí también Jesús le anunció su muerte a sus discípulos. Pero le dijo que al tercer día, él resucitaría. Alabado sea el Señor. Aleluya. Quizás ellos no lo entendieron o no quisieron entenderlo, pero ellos ya sabían. Gloria a Dios. Aleluya. Y vemos en Juan capítulo 2, versos 18 y 18 al 20, lo que sucedió en el templo con Jesús. Gloria a Dios. Se lo quiero leer. Juan capítulo 2. Alabado sea el Señor. Aleluya. Juan capítulo 2. Versos 18 al 20. Dice. Entonces, desde el 17. Entonces, sus discípulos se acordaron de que está escrito, el cero de tu casa me consume. Y los judíos preguntaron, ya que haces esto, ¿qué señal nos das? Nos das. Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, los judíos le dijeron, este templo fue edificado en 46 años. Y tú crees que en tres, y tú en tres días lo levantarás. Porque ellos no estaban entendiendo lo que él les estaba diciendo. Él no estaba hablando del edificio del templo. Él estaba hablando de él. Del templo, de él, de su cuerpo. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que vemos, hermanos, que ellos, está, Jesús le estaba hablando a ellos de lo que sucedería. Sus discípulos, al igual que los líderes religiosos, no estaban entendiendo. Posiblemente no estaban entendiendo porque sus expectativas estaban muy lejos del propósito por el cual Jesús vino a la tierra, se encarnó como hombre, fue crucificado y iba a morir. Y lo podemos ver esto, por ejemplo, en Lucas. ¿En dónde leímos? En Lucas capítulo 24. Lo vemos a ellos cuando Jesús ya ha resucitado. Y si usted lee en los versos del 13 en adelante, Camino de Baús. Jesús, en el verso 21, ellos hablando con Jesús, todavía no lo habían reconocido, le dice, nosotros teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van tres días de que todo esto pasó. Así que Jesús había resucitado y ellos ni siquiera lo habían reconocido. ¿Por qué? Porque sus expectativas en relación a lo que él haría, estaban lejos del propósito real a lo que él vino. Ellos estaban buscando a alguien que los liberara del yugo de Roma, de la crueldad de ellos. Sin embargo, Jesús vino para libertar el corazón y la mente del hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Vemos también que entonces, más tarde, en Juan capítulo 2 y verso 22, que después que Jesús resucitó de entre los muertos, ellos se acordaron de las palabras que él les había dicho y ahí creyeron en la Escritura. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. El apóstol Pedro también, en Hechos capítulo 2 y versos 23 y 24, se los voy a leer. Gloria a Jesús. Hechos 2, capítulo 23 y 24, menciona lo que sucedería con Jesús. Esto fue Pedro, en su primer discurso, hablando en Jerusalén, dice, que Jesús fue entregado, refiriéndose a Jesús, conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron, por medio de hombres iniguos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Aleluya y gloria a Dios. Alabado sea el Señor. La tumba no pudo retener al Cristo de la gloria. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Santo y digno es nuestro Dios. Santo y digno es nuestro Dios. Este hombre, conforme a los hombres, era descendiente de David. Pero conforme al Espíritu de Santidad, fue declarado Hijo de Dios con poder, con su resurrección, de entre los muertos. Aleluya. Y gloria a Dios. La resurrección de Jesús es el momento más trascendental en la historia. Gloria a Dios. La resurrección, la tumba vacía comprueba que Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, sus palabras son divinas. ¿Cómo respondemos a esa verdad nosotros? Alabado sea el Señor. Aleluya. Porque la mayoría de los cristianos reconocen o hablan de la resurrección. Pero comprendes plenamente el poder de la resurrección y el impacto que debes tener en tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Cómo ese evento? Aleluya. Impacta tu vida. Amén. Gloria a Jesús. Porque la resurrección, vemos cuando llega el tiempo de Semana Santa. ¿Verdad? Que llega el día de Easter, que dicen. Ahí todo el mundo quiere, bueno, conejitos y huevitos de colores, ropa nueva. Pero eso no se trata de eso. Eso no se trata de eso. Eso se trata de que Dios se encarnó como hombre y vino aquí a la tierra y llevó sobre sí la ira que nos tocaba a nosotros. El castigo que nos tocaba a nosotros. Y él nos llevó a la cruz y allí clavó los decretos que estaban contra nosotros. Allí él nos clavó. Y no solamente eso, resucitó dentro de los muertos. Aleluya. Y eso nos da poder en nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el mismo poder que nos levantó dentro de los muertos nos ha sido dado a nosotros. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Cómo respondemos a esa verdad? Nosotros. Alabado sea el Señor. Aleluya. Nosotros ya somos cristianos. Pero esos que nos miran por las redes sociales. Gloria a Jesús. Que aún no han recibido al Señor. Alabado sea su nombre. El Señor los invita. Gloria a Jesús. El Señor quiere una relación contigo. Quiere ser tu padre. Primero quiere ser tu Dios. Quiere ser tu padre. Quiere ser tu amigo. Solo necesitas llegar en arrepentimiento. Porque un Dios Santo necesitamos reconocer que hemos pecado. Que pecamos diariamente. Y venir a su presencia en humillación. Y venir a su presencia en humillación. Reconociendo que un Dios Santo nos está ofreciendo ser nuestro Dios. Ser nuestro padre. Y ser nuestro amigo. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Primera de Juan capítulo 2 y verso 2. Nos dice que Jesús murió para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los pecados sean perdonados. Y no solo los pecados sean perdonados. Y no solo los pecados sean perdonados. Aleluya. Su gracia es suficiente. Gloria a Jesús. Su sacrificio es para todo aquel. Aleluya. Que quiera recibirlo en su vida. Aleluya. ¿Cómo respondemos nosotros a esos hechos? ¿Cómo respondemos a eso? Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Santo y digno es nuestro Dios. Aleluya. Y yo quisiera darte en esta tarde. Algunos puntos. De los cuales tú puedes meditar. De el impacto que puede tener este evento en tu vida. ¿Cómo este evento puede impactar tu vida y mi vida? Gloria a Jesús. Que no lo veamos quizás como una vez al año. Que la gente se acuerda de que Jesús murió en una cruz. Y ese domingo se recuerda. Hoy es el de los conejitos y de los huevitos. No hermano. Eso es algo que nos impacta diariamente. Que debe impactar tu vida. 24-7. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. El primer punto que te quiero dar. Ya que la tumba está vacía. Aleluya. Y gloria a Dios. Amén. Quiero decirte. Que la culpa no tiene la última palabra en tu vida. Porque a veces sabemos que, oh, Jesús dio su vida por mí. Pero todavía seguimos viviendo en derrota. Todavía seguimos claudicando. Todavía seguimos pecando. Gloria a Jesús. Cuando el sacrificio de Jesús en la cruz fue para que no pecáramos más. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La culpa no tiene la última palabra. Romanos 8.1 dice que ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Nuestra culpa ante Dios merece la ira que vimos derramada en la cruz sobre Cristo Jesús. Él llevó sobre sí toda nuestra maldad, todo nuestro pecado. Lo llevó sobre sí para que nosotros ya no peguemos más. Para que nosotros entendamos que en esa muerte está nuestra victoria. No importa lo que esté pasando. Gloria a Jesús. No importa los problemas. En Él está nuestra victoria. Ahora, ¿usted lo cree? ¿Usted cree que allí en Él está su victoria? Aleluya. Gloria a Jesús. Eso es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacer. Gloria a Jesús. Y dale una contestación. El segundo punto es. Que la injusticia no tiene la última palabra. Aún cuando vivimos en un mundo donde muchos claman por sus derechos, donde denuncian injusticia, donde hacen protestas, nuestro Dios es fiel. La tumba vacía es la promesa de que Dios anulará toda mala intención. Dios aplastará el mal. Gloria a Jesús. Aleluya. Trayendo verdadera paz y justicia sobre el hombre. Gloria a Dios. Sobre la humanidad entera. Ya, Él nos ha dejado su paz. Aquellos que le han recibido, ya Él nos ha dado su paz. Amén. 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 Ahora, cuando sea la humanidad redimida completamente y el mal sea exterminado, toda la humanidad va a disfrutar de esa justicia y de esa paz. Amén. Pero aquellos que ya lo han recibido, ya deben estar disfrutando de la paz y del gozo que Él nos ha dado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amos, capítulo 5 y verso 24, parafraseado, dice, la justicia fluirá como un río y el derecho como un impetuoso arroyo. Amén. Aleluya. La justicia del Señor. Aleluya. El tercer punto que te quiero dar es, gloria a Jesús, las adicciones, la cautividad, no tienen la última palabra en tu vida. Gloria a Dios. Jesús vino y dio su vida y resucitó para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Lucas, capítulo 4 y verso 8. Así que no hay nada, gloria a Jesús, que pueda tenerte a cautivo cuando ya tú has recibido a Cristo en tu vida. Aleluya. Cuando Él no solamente murió, sino que resucitó al tercer día. Gloria a Dios. Aleluya. Y no solamente resucitó Él. Todo aquel que le has recibido, murió al pecado y resucitó en una nueva persona, de la cual nosotros hemos recibido de Él poder. Aleluya. Y victoria. Gloria a Dios. Yo no sé de qué estás quizá tú cautivo. Como quizás situaciones de familia, de relaciones, de trabajo, de vida, quizás te sientes atrapado, sin salida, pero hay esperanza. Aleluya. Aleluya. Hay esperanza en el poder de la resurrección. Aleluya. La tumba está vacía. Aleluya. Y gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y Él vino para la alma es vida. Aleluya. Y no cualquier vida. No una vida mediocre, sino una vida abundante en Él. Aleluya. No tiene nada que ver con posesiones materiales, sino es una vida espiritual en Él. Una vida plena, una vida de paz, de gozo, de armonía. Gloria a Jesús. Una vida que no depende de las situaciones que quizás tengamos. Porque todos tenemos situaciones. Estamos en un mundo caído. Y en un mundo caído suceden cosas que no son buenas. Pero estamos en Cristo Jesús. Aleluya. Y ahí la vida es buena. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. La resurrección es una promesa de que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y puede resucitar tu vida. Puede darte paz, contentamiento, abundancia en Él. Una vida y una relación de amistad con el Cristo de la gloria. Gloria sea su nombre. Aleluya. Alabado sea el Señor. El dolor no tiene la última palabra. El dolor. Gloria a Jesús. Aleluya. Apocalipsis 21.8. Isaías 25.8. Isaías 65.19. Nos habla de que Dios enjugará nuestras lágrimas. Que no habrá más muerte, dolor, ni lamento. Gloria a Jesús. Aleluya. La tumba vacía nos muestra que el dolor tiene una fecha de expiración. Aleluya. En Cristo Jesús hay paz, hay gozo, hay armonía. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y esa vida, hermano, no depende. Porque a veces, a veces como que nos confundimos. La vida en Cristo, el gozo y la paz que Él nos ha dado, que Él nos ha dado cuando hemos recibido, no tiene nada que ver con la situación. ¿Qué si no tengo para la renta? ¿Qué si el problema con el Hijo? No tiene nada que ver con eso. Es algo sobrenatural. Gloria a Jesús. Que usted necesita experimentar. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. La desesperanza no tiene la última palabra. Cuando la desesperanza trata de arropar tu vida, piensa que no hay nada más oscuro. Que no hay dolor más grande. Aleluya. De aquel que sufrió a nuestro Señor cuando fue a la cruz, cargando nuestros pecados, cargando nuestras maldades, cuando era inocente. Gloria a Dios. Aleluya. Piensa en eso. Ninguno de nosotros ha pasado con lo que pasó nuestro Señor Jesús. Aleluya. Lo peor que nos ha pasado en la vida, no tiene comparación con lo que Él pasó. Aleluya. No solamente los latigazos y los golpes que recibió, sino el pecado de nosotros que lo tenía sobre Él. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Piensa en eso, hermano. Aleluya. Cuando la desesperanza trata de llegar a tu vida. Gloria a Jesús. Piensa en Jesús. Piensa en lo que Él hizo en la cruz. Aleluya. Allí Él llevó nuestra desesperanza. Allí Él llevó nuestra vergüenza. Allí Él llevó nuestro dolor. Nuestra amargura. Todo lo que nosotros allí a la cruz Él lo llevó. Aleluya. Gloria a Jesús. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Santo y digno es su nombre. Santo eres Dios. Y el quinto punto que te quiero dar. La muerte. El sexto. La muerte no tiene, ni siquiera la muerte tiene la última palabra. Porque Él la venció en la cruz. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. El evangelista Billy Graham. Él decía. Él dijo una vez. Un día. Ustedes van a oír. Que Billy Graham murió. Él dijo. No lo crean. Yo estaré más vivo que nunca. Aleluya. Realmente me he cambiado de dimensión. Aleluya. Aleluya. Así que hermanos. La muerte no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Amén. Porque este cuerpo puede partir. Puede ir a la tierra. Pero nuestra alma, nuestro espíritu, pertenece al Cristo de la gloria. Aleluya. Gloria a Jesús. Para los que mueren en Cristo, ya la muerte no tiene potestad sobre ellos. Aleluya. Amén. Pablo dijo en 1 Corintios 15, 55. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu alijón? La muerte fue vencida. Aleluya. Por nuestro Señor. Jesús murió. La tumba no pudo retenerlo. Gloria a Dios. Aleluya. Su victoria sobre la muerte es nuestra victoria. Es nuestra garantía, hermano. Aleluya. La tumba estaba vacía. Aleluya. Gloria a Dios. Santo y digno es nuestro Dios. Él tiene la última palabra sobre nuestras vidas. No hay culpa. No hay injusticia. No hay dolor. No hay desesperanza. No hay pobreza. No hay vergüenza. Aleluya. Nada de esas cosas puede quitarte de lo que tú has recibido de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Alamado sea su nombre. Ese mismo poder que lo levantó a él de los muertos. Nosotros lo hemos recibido. Gloria a Dios. Aleluya. Santo y digno es nuestro Dios. Y no solamente eso. Romanos 8.34 nos dice así. Nos da estas palabras. Romanos 8.34. Se lo quiero leer. Se lo quiero leer. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Romanos 8.34 nos da estas palabras. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que Él no solo murió. Él resucitó. Y Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Aleluya. Esa es una promesa de Dios, hermano. Aleluya. Una promesa poderosa. Una promesa de esperanza para nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos, que no hayan muerto, seremos arrebatados con Él. Gloria a Jesús. Aleluya. Necesitamos pensar y meditar qué le estamos poniendo adentro de nuestra cajita. Si las cosas que estamos poniendo son cosas de valores eternos. O si son cosas que son efímeras y pasarán de un día para otro. Y que no van a añadir nada a nuestra vida espiritual. Que por el contrario nos pueden separar de nuestro Señor Jesucristo. Debemos meditar en eso. No llenes tu cajita con cosas efímeras. Llénela con valores eternos. Que están establecidos sobre el poder de la resurrección. Piense en eso, hermano. Estamos en tiempos difíciles. No estamos en tiempos de estar claudicando. De no saber dónde estamos parados. A medida que sigan pasando los días, los meses, los años. Mucha gente quizá piensa que el gobierno puede arreglar. Sabemos que los gobiernos de la tierra no van a arreglar nada. Estamos esperando y confiando en el Cristo de la gloria. Aquel que la tumba no pudo retener. Aleluya. En él está nuestra esperanza. En él está nuestra victoria. Jesús viene pronto. No te puedes perder ese evento. Aleluya. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Aleluya. Alabamos el nombre del Señor. Y si nos vamos antes. Gloria a Dios. Aleluya. Es porque nos hemos cambiado de dirección. Pero no estamos muertos. Porque la muerte no pudo retener al Cristo de la gloria. Y no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Mediten esa palabra. Porque el Señor viene pronto por su gracia. Que el Señor les continúe bendiciendo. Aleluya. Gloria a Dios Santo. Alabado sea el Señor. Ay Dios, oh Dios.